CeraVe 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 No quiero morir ni de pie ni de rodilla CeraVe Ni pudrirme con pastillas No quiero morirme sentado en el estudio en mi silla O delante del micrófono grabando en la cabina Oh, aunque se hunda el barco No me quito los cascos Puedo ser tan pesado hasta que doy asco Cuando el viento me pesiga si no encuentro la salida Si me viene la fatiga me salgo por las cotillas Grito Contesta Desde Sevilla Vengo a clavarte la puntilla Una mijilla más que nada para que percibas La sumida del nivel de rimas de categoría Una semilla plantada que florecía Solo sé que no sé nada Si te quedas en la orilla y voy a que llueve Pa' que no haya sequía CeraVe 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 CeraVe